Cada vez que hay un sueño que yo quiero realizar Apareces en mi vida y me vuelvo a enamorar Cada vez que necesito algo más que amistad Siempre encontramos el momento de empezar Mi muñeca eres tú, que vuelves a mi lado una vez más De mi vida pronto te irás, yo bien lo sé que más puedo esperar Cada vez que quiero algo muy difícil de lograr Sé que cuento con tu ayuda que jamás me ha de faltar Cada vez que me imagino que conmigo volverás En el cielo brilla el sol de nuevo, de verdad Mi muñeca eres tú, que vuelves a mi lado una vez más De mi vida pronto te irás, yo bien lo sé que más puedo esperar Cada vez que quiero algo muy difícil de lograr Sé que cuento con tu ayuda que jamás me ha de faltar Cada vez que me imagino que conmigo volverás En el cielo brilla el sol de nuevo, de verdad En el cielo brilla el sol de nuevo, de verdad Alguien dijo un día que en el año 1000, todo el mundo llegaría al fin Muchos se asustaron y temieron que en el 1001 nadie quedaría ya ¡Obladí, obladí, obladá, qué más da, otra vez no pasará! ¡Obladí, obladá, qué más da, otra vez no pasará! En una vieja iglesia me puse a esperar No recuerdo el día ni el lugar La chica con que me tenía que casar, con otro chico prefiero a ti escapar Platí, platá, ¿qué vas a dar? Otra vez no pasará Platí, platá, ¿qué vas a dar? Otra vez no pasará Platí te ha de hacer pensar que tú No tienes que preocuparte por lo que no tengas solución Traje nuevo un día de hoy estrenar y botas que apretaban al andar Radiante su luz y allá en el cielo azul, más aire ni un chaparro me hizo mojar Platí, platá, ¿qué vas a dar? Otra vez no pasará Platí, platá, ¿qué vas a dar? Otra vez no pasará Platí, platá, ¿qué vas a dar? Otra vez no pasará Platí, platá, ¿qué vas a dar? Otra vez no pasará Tienes que preocuparte por lo que no tengas solución Siempre he creído que siempre he creído que será peor Darle muchas vueltas al amor Es mejor dejarlo cuando llegará Porque al final si a venganza te cazará Otra a ti, otra a la, ¿qué vas a dar? Otra vez no pasará Platí, hola a ti, hola a la, ¿qué vas a dar? Otra vez no pasará Que no pienses más El hombre a ti, hola a la, ¡hey! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.